Le ha dado vida a la mayoría de los personajes más simbólicos del cine. Vito Corleone. Jake LaMotta. Travis Bickle. ¿Me hablas a mí? Robert De Niro no es un actor común. Él se ha colocado a los extremos más peligrosos para personificar sus papeles. A las otras personas del elenco le preocupó que él pudiese realmente morir. Y su dedicación feroz hacia sus películas se ha esparcido fuera del plató de grabación. Empezó a gritarme por teléfono. Mi pensamiento anonadado fue, el tipo de toro salvaje me está gritando. ¡Qué genial! Después de más de 70 películas, De Niro ha sorprendido a las audiencias con sus interpretaciones tan asombrosamente reales. Es difícil decir cuándo es el hombre y cuándo es el actor. Estuvo tan intenso en esta película que piensas que consiguieron realmente a una persona que conduce un taxi y está al borde de la locura. Actor del método. Artista intransigente. Leyenda del cine. De Niro es realmente una superestrella. El actor de 26 años, Robert De Niro, no solo había estado en algunas películas de bajo presupuesto, sino que el intenso actor del método se tomó muy en serio a esos papeles. La dedicación, el perfeccionismo lo tiene en cada pequeño detalle. Todo tiene que estar completamente perfecto. Cuando trabajó junto a la actriz Shelley Winters en la película de Roger Corman, Bloody Mama, De Niro mostró qué tan lejos llegaría por un papel. Para hacer una película pequeña y modesta, se la tomó con mucha seriedad. Él interpretaba a un adicto a las drogas, así que decidió perder peso y solo tomar agua. Perdió cerca de 13.6 kilogramos hasta el punto de que Roger Corman y las otras personas del elenco se preocuparon porque realmente pudiese morir. Preocupada por su salud, su coestrella y amiga Shelley Winters confrontó al fervoroso y joven actor. Shelley Winters estaba convencida de que él iba a morir. Y pienso que la famosa línea que le dijo, sabes, es un buen papel y una película es importante, pero no vale la pena morir por ella. Y De Niro le dijo algo como, por supuesto que sí. Para Robert De Niro el arte exige un compromiso inquebrantable, una lección que aprendió a muy temprana edad. Robert Mario De Niro, hijo, nació el 17 de agosto de 1943, hijo de Robert De Niro padre y Virginia admiral en la ciudad de Nueva York. Robert De Niro creció en el corazón de la bohemia Greenwich Village en Nueva York en los 40 y 50. Greenwich Village era como esta especie de epicentro del jazz, el arte y la literatura, y fue como el ancla para gran parte de la cultura. Muchas veces estuvieron rodeados de Tennessee Williams, Jackson Pollock. Estas eran personas que de niño él había visto y probablemente sembraron en él la inquietud de vivir una vida de artista. Definitivamente, él fue estimulado por estas vidas. Él fue influenciado por su padre y su arte, lo llevaba en las venas. Ciertamente, hasta el día de hoy sigue siendo una parte muy importante de su imagen. El trabajo de mi padre tenía cierto elemento romántico, muy emocional, ingenuo y sofisticado al mismo tiempo. Él tenía un estudio en Soho, ahora muy de moda, pero en aquel momento era como estar en Siberia, estar en Nueva York. Sus padres se separaron amigablemente cuando él tenía dos años, así que veía a su padre casi regularmente, pero por periodos largos era solo él y su madre. Tenía un apartamento en la calle 14, fui a la casa de su madre, ella era una mujer generosa, muy dulce, era una mujer sencillamente agradable. Robert se quedó con su madre, pero Robert Padre siguió ejerciendo una profunda influencia. De hecho, fue su padre quien introdujo a Bobby en la profesión que consumiría su vida adulta. Él lo llevaría al cine. Es ahí donde vería a Marlon Brando en la gran pantalla, Greta Garbo, gente que en cierta forma no inspiraron. Cuando regresaba a casa después de haber visto las películas con su padre, le actuaba a su madre. Era algo, una actividad familiar agradable, alegre. Entonces, un nuevo empleo de su madre le abriría un mundo nuevo a De Niro. Ella tenía que ganarse la vida e hizo trabajos y creo que uno de esos fue afuera del plató imprimiendo y escribiendo cosas por el estilo. Uno de sus clientes fue la nueva escuela y como intercambió por el trabajo que hizo, su hijo podía tomar clases de actuación. Tomaba clases gratis los fines de semana en el mismo escenario donde Marlon Brando actuó y fue donde le picó el gusanillo de la actuación. Su primer momento sobre el escenario fue al interpretar el león cobarde en una producción del Mago de Oz. Fuera del escenario, De Niro desarrollaba una personalidad bastante diferente a la mostrada ante las cámaras. El niño Robert De Niro era una suerte de solitario, una suerte de chico de tipo introvertido, pálido. Le decían Bobby Leche porque su piel era muy pálida, simplemente un chico ensimismado. Era un sujeto de bajo perfil, nunca hablaba. Como estudiante de secundaria de 16 años parecía importarle pocos a sus estudios. No le iba bien en la secundaria y lo sabía porque no le interesaban mucho las materias que le estaban enseñando, así que básicamente estaba a punto de reprobar la secundaria. Sus calificaciones no eran buenas. Él se quedó atrás en un punto. Le dieron la oportunidad de repetir el año o cursar en la escuela de verano. En su lugar, Bobby decidió dejar la escuela y dedicarse por completo a la actuación. Me dijo, me voy a la escuela de actuación, yo no entendí, no sabía nada de eso. Cuando nacías en ese vecindario en aquella época, ¿a quién le importaba la actuación? Aunque sus amigos se mostraron escépticos, sus padres lo apoyaron. Ellos apoyaban lo que fuese que yo quisiera hacer, especialmente si era en las artes. Ahí fue cuando se inscribió formalmente en clases de actuación con las leyendas Stella Adler y Lee Strasberg. Adler y Strasberg eran veteranos altamente respetados, tanto en los escenarios como en la pantalla grande. Instructores venerados que enseñaban una forma absorbente de actuación llamada el método. La actuación del método es donde se hace un esfuerzo por mantenerse en el papel de manera continua, experimentar la vida a través de ese personaje, esté encendida o no la cámara, esté o no en el escenario. No se trata de la actuación, tú vives el papel. Si eres un corredor de maratones, tú corres un maratón. El momento en que se inicia en el método fue como un viaje en cohete hacia la luna. A él le encantaba aprender, no le alcanzaba el tiempo para estudiar, era lo único que él pensaba. Había intensidad, pasión, compromiso. Él compraba cosas en tiendas de ropa usada, chaquetas, sombreros, para crear estos personajes y realmente investigarlos. Estela Adler y los otros profesores que tuvo De Niro al principio tuvieron la impresión inicial. Pienso que este joven es el próximo Marlon Brando. Después de tres años afinando sus habilidades bajo la guía de Adler y Strasberg, De Niro de 19 años empezó a presentarse en audiciones. Sus primeros éxitos vendrían de un encuentro accidental con otro aspirante al mundo del cine. De Niro está en New York y se presenta a audiciones para todos esos distintos papeles. Básicamente yendo para todo lo que le permitiera poner su nombre ahí y llegar a ser reconocido. El nombre de ese joven estudiante de cine de 23 años era Brian De Palma. Estaba trabajando en un proyecto estudiantil, una comedia llamada The Wedding Party. Él hizo una audición para De Palma. Entró e hizo una lectura y tal vez fue una lectura perfectamente buena para el papel. Pero él pensó que no lo era. Pensó que estaba mal, así que dijo, denme 20 minutos. Salió de la habitación y ellos estaban esperando y estaban listos para llamar a la próxima persona. Luego De Niro abrió la puerta abruptamente metido en el personaje e hizo una lectura que los dejó completamente sorprendidos y lo eligieron. De Palma escoge a Robert para el papel de reparto de Cecil en la comedia acerca de un joven comprometido que conoce a sus futuros suegros. Esa película no pagó virtualmente nada. Fueron 50 dólares por todo el rodaje. Él pensó que serían 50 a la semana. Pensó en ese momento que no iba a hacerse rico con esto. Estaba puliéndose, tratando de hacerse una vida como actor. Pudo no haber sido una gran oportunidad. Todavía para De Niro era un comienzo. A los 19 años podía llamarse a sí mismo un actor con trabajo. No pasó mucho tiempo para que le ofrecieran un papel en la película más grande de la década. Pero él lo rechazó. Nacido en una familia de bohemios en la ciudad de Nueva York, Robert De Niro dejó los estudios de bachillerato en busca de una vida como actor. Pero ese papel al inicio de su carrera, en una película de poco presupuesto llamada The Wedding Party, no ayudó mucho a su carrera. Las cosas para De Niro no fueron tan fáciles como la gente piensa. Él no nació hecho superestrella. Empezó sencillamente a actuar. Al principio, mucho trabajo duro. Él quería ser reconocido. Se presentaba en las audiciones para todo lo que posiblemente pudiera hacer. En 1969, Robert, de 26 años, había aparecido en algunas películas oscuras, incluida una segunda colaboración con el director Brian De Palma, un drama casero llamado Greenings. Tampoco causó gran impacto. Pero a un papel más importante le llegaría a cortesía de un antiguo compañero de clase. Uno de sus compañeros de estudio era amigo de la actriz Shirley Winters. Este amigo de Shirley le dice, tienes que conocer a este chico de De Niro. Shirley Winters era una ganadora de dos Oscars y se hizo amiga de De Niro y de verdad fue una mentora inicial, quien lo apoyó al principio. Le gustaba ser madrina. Ella era de personalidad muy extravagante y extrovertida y pienso que le encantaba adoptar actores jóvenes e impulsarlos. Ella fue una de las personas que lo defendió desde el principio y sin toda esa protección, no se hubiese encontrado en el lugar correcto, en el momento adecuado, para mostrar su talento y triunfar. En 1969, Winters se preparaba para trabajar con el director Roger Corman en la película Bloody Mama. Resultó que Corman todavía trabajaba para conseguir un actor para el papel pequeño, pero importante del hijo adicto a las drogas de Winter, Lloyd. Shirley Winters sugiere a De Niro para el papel de uno de sus hijos. Fue probado por Corman y obtuvo el papel. Pero luego de aceptar el papel, el actor a quien se le conocía por su acercamiento calculado a los papeles y preparación intensiva, estuvo extrañamente desprevenido para una escena fundamental. Había una escena donde ellos estaban escapando, él iba conduciendo el auto y Shelley Winters estaba disparando por la ventana. Roger Corman detiene la filmación y dice, el auto está moviéndose hacia todas partes, ¿por qué está tan fuera de control? Él dijo, no sé cómo conducir, yo nunca tuve licencia. Estrenada en 1970, Bloody Mama se convirtió en una película de culto. Pudo no haber sido un éxito comercial, pero los rumores sobre De Niro seguían creciendo. Actuó en muchas películas realmente malas y películas de bajo presupuesto, pero todo el mundo que lo conocía sabía que iba a triunfar. La pregunta era, ¿cuándo? Su reputación en ascenso le abrió una nueva oportunidad. Una que tenía el potencial de transformar al poco conocido De Niro en una estrella. El libro de El Padrino era uno de los mejores vendidos. Todo el mundo se moría por saber cómo harían la película y quién haría a quién. Había una gran expectativa. El Padrino contaba la historia de un jefe de la mafia que envejecía y pasaba el reinado a su hijo. El director Francis Ford Coppola hizo audiciones a una amplia red para escoger el papel principal de Michael Corleone. Se hizo una convocatoria en el mundo del cine, Hollywood, y quizá mucho más para cualquiera que pudiera potencialmente ser italiano. Como De Niro tenía experiencia en el cine, obtuvo una audición. Esta iba a ser obviamente la película, por eso era que iban a tener a Marlon Brando como protagonista. Y para los roles juveniles de Sony y Michael, todos los actores jóvenes los querían. Al Pacino, Sylvester Stallone, suplicaron para que les dieran algún papel en la película. Stallone dijo que incluso si no le daban un papel, limpiaría todo al final. La noción era que cualquiera que obtuviera esos papeles serían las grandes estrellas de la actuación de los años 70. De Niro optó por el papel de Michael Corleone y también posiblemente Sony Corleone. Él fue uno de los actores que Coppola estaba considerando. Eran Al Pacino, James Gunn y Robert De Niro. El papel de Michael Corleone podía ser el catalizador que De Niro necesitaba para impulsar su carrera. Pero la audición no resultó así. Escogieron a Pacino como Michael, escogieron a James Gunn como Sony y De Niro fue como dejado por fuera. Después de haber invertido mucho tiempo y energía y sentía que tenía mucho con qué contribuir, pero no estaba en las cartas. Coppola sabía realmente en su mente que quería a Pacino y a James Gunn en esos papeles. Entonces cuando vio a De Niro, estoy seguro que le gustó su audición, pero él detenía a su Michael y a su Sony. Le ofrecieron a De Niro un pequeño papel en El Padrino, el papel de Paul y Gatto. Era un papel de reparto aún más pequeño, no era Michael el principal. No era ni siquiera alguno que estuviera convencido a hacerlo, así que lo rechazó para hacer esta película en su lugar. The Gunn Dad Couldn't Shoot Straight. El papel protagónico de esa película, que al momento era de Pacino, quedó libre porque él haría El Padrino, lo que abrió la opción de un papel y De Niro lo tomó. Cuando The Gangn Dad Couldn't Shoot Straight y El Padrino aparecieron en las salas de cine, parecía que la apuesta de De Niro era un fracaso. The Gangn Dad Couldn't Shoot Straight fue una bomba y El Padrino fue un clásico. La película se convirtió en la más grande del año, indiscutiblemente la película más importante de la década, y fue allí donde De Niro dijo, bien, a lo mejor no debía haber dejado pasar esa. Puedo imaginar que De Niro probablemente estaba un poco decepcionado, pensó que había cometido un error, pero para él, un tipo que realmente era un actor trabajador pensó, bueno, podría tomar un papel pequeño, podría tomar el papel principal, y uno no podría criticar esa decisión, pues la persona tenía que trabajar. A finales de 1972, Robert De Niro, de 29 años, vio fracasar estrepitosamente su primer papel protagónico en una gran película. Pero un viejo conocido estaba a punto de reaparecer y poner la carrera de Bobby, de nuevo en movimiento. En 1972, Robert De Niro, de 29 años, deja pasar la oportunidad de trabajar en la película más famosa del año, El Padrino. Su primer papel protagónico fue un fracaso de taquilla, y su prometedora carrera había comenzado tambaleándose. Pero su vida personal tuvo un impulso en un restaurante local donde conoció a Diane Abbott. Diane Abbott era una modelo de moda muy bella que estaba interesada en todo, desde el jazz hasta la actuación. Y De Niro y ella cruzaron sus caminos. Ella era mesera en un restaurante en Nueva York, y él insistía en invitarla a salir. Ella decía algo como, no, realmente no. Él se volvió cada vez más persistente hasta que ella aceptó. Había algo en su talento y su belleza que le hizo a él darse cuenta que ella era la persona con la que quería compartir toda su vida. La relación se enserió rápidamente. De Niro y Abbott se mudaron al apartamento de De Niro a Nueva York, y en 1976 se casaron. Ella tenía una hija de una relación anterior, y cuando se casaron, De Niro adoptó a esa niña y tuvieron también un hijo en el primer año de su matrimonio. De Niro estaba a punto de forjar una pareja profesional al mismo tiempo. Era el amigo de Brian De Palma desde que trabajó en la película de Estudiante de Dirección en 1963. En 1972, De Palma le presentó a Robert otro cineasta que lo ayudaría a darle forma al resto de su vida. De Palma y De Niro habían seguido siendo amigos, y éste le presentó a un director de 30 años de edad que resultó ser Martín Scorsese. Martín Scorsese era amigo de Brian De Palma. Estaban los tres en una fiesta de Navidad en el vecindario. Y Scorsese lo mira y le dice, yo te conozco, te conozco. Y De Niro lo mira y dice, yo no te conozco. Y Scorsese le dice, tú no andabas siempre por la calle Hester? Sí, tú eras el chico que llamaban Bobby Leche, con tu rostro pálido. Y De Niro le dice, ese era yo. Así empezaron hablando de la calle Hester, el Village, la pequeña Italia, y se hicieron muy, pero muy grandes amigos. En 1972, Martín Scorsese era un joven cineasta de Nueva York que había ganado cierto reconocimiento por su película independiente, Card Bertha. Martín esperaba que su próxima película, Mean Streets, establecería su reputación como director en ascenso. Mean Streets se desarrolla alrededor de un bar en el Bajo Manhattan, y es acerca de ese tipo de personajes quienes tienen relaciones entrelazadas. Se desarrolla en la pequeña Italia, es acerca de un matón que trata de apoderarse de las calles. Scorsese tenía luz verde para hacer la película, estaba buscando actores, y recuerda la energía de este chico De Niro, y habla con él acerca de un papel y termina siendo Johnny Boy. Cuando De Niro, de 29 años, acepta el papel del volátil Johnny Boy, Scorsese no tenía idea de cuán intenso sería su joven descubrimiento. Hizo el papel del tipo rudo más loco y descontrolado de la pequeña Italia en esa película. Una de las cosas que la gente conoció en Mean Streets, especialmente la gente que trabajó con De Niro, fue qué tan de el método era. Incluso cuando las cámaras no estaban rodando, él se mantenía dentro del personaje. Mucho de ese realismo se te presenta donde realmente de alguna forma te asustas con este personaje, y eso es lo que exactamente estaba tratando de traer a esta película. Para los aficionados del cine, la intensidad de Robert se transfiere a su actuación como ningún otro. Mean Streets es realmente uno de los grandes anuncios en la historia de Hollywood de que había llegado realmente un actor nuevo, poderoso y joven. En la primera aparición de De Niro, como Johnny Boy, pone una bomba en un buzón de correo y luego va andando con dejadez por la calle, y luego explota la bomba. Podemos decir que él debe haber hecho esto por diversión, lo cual es una cosa completamente psicótica. Él te demuestra en un par de segundos que este sujeto puede ser un psicópata completo. Está también lleno de esos demonios. Seleccionada para cerrar el Festival de Cine de Nueva York en 1973, se presentó y fue muy alabada. En la taquilla no le fue muy bien, pero a De Niro le abrió nuevas puertas, incluida una segunda oportunidad que había perdido años atrás. Una de las mejores cosas que le pasaron a De Niro fue también terrible en otro sentido. Él había hecho una audición en el primer Padrino y terminó haciendo otra película. Coppola estaba buscando al joven Vito para el Padrino 2. Estoy seguro que se acordó de De Niro y en ese momento lo había visto en Mean Streets y sabía que ese era el tipo correcto para ese papel. Él dijo, puede usarlo para las escenas en retrospectiva para que hiciera el papel del joven Marlon Brando y fue una grandiosa combinación. Funcionó muy bien. Le permitió a De Niro tener un papel más significativo al que hubiese tenido si hubiera aceptado hacer el del primer Padrino. Fue una gran oportunidad y con Coppola en aquel momento, sí, absolutamente fue grandioso para mí. Esta vez, el método llevó a De Niro a otro lado del mundo para preparar su personaje. Muchos de sus diálogos eran en siciliano. Se fue a Sicilia y aprendió los dialectos y se los trajo de vuelta. Estrenada el 20 de diciembre de 1974, el Padrino Parte 2 fue inmediatamente un éxito comercial y de crítica. Si Mean Streets puso a Robert De Niro en el mapa, el Padrino Parte 2 lo convirtió en el mapa. Eso fue lo que lo convirtió realmente en una estrella de cine como actor de carácter. Mejor aún, el Padrino Parte 2 le dio a De Niro, de 31 años, una nominación a los premios de la Academia como mejor actor de reparto. Después de 11 películas, había logrado un avance comercial y de crítica. Pero la noche de la ceremonia de los Oscars... De Niro ni se presentó. Competía contra Fred Astaire. Pensó que no había posibilidades de derrotar a ese hombre, el favorito sentimental. Competía contra Lee Sturper, su maestro de actuación y Fred Astaire, que estaba nominado por Infierno en la Torre. Él estaba muy, muy seguro de que no iba a tener ni una oportunidad. Pero Bobby estaba ahí para dar una sorpresa en la noche de los Oscars. Él ganó. Él no estaba ahí para el triunfo más grande de su vida y Francis Ford Coppola tuvo que subir al escenario a aceptarlo por él. Robert De Niro finalmente se había hecho un hombre como actor de gran profundidad e intensidad. Pero en su búsqueda por realismo, De Niro sometería a su cuerpo a nuevos límites y asustaría a sus co-estrellas. En 1975, Robert De Niro había superado todas las expectativas. El trabajo del actor de 31 años en El Padrino Parte 2 le había dado un Oscar. Entonces, ¿por qué el joven actor más cotizado de Estados Unidos tenía que conseguir un segundo empleo? Trata de imaginar a mediados de los años 70, estás en Nueva York, detienes un taxi, te subes en el taxi, y en el asiento del conductor del taxi está el actor ganador del Oscar, Robert De Niro. Es una historia genial de Nueva York porque un actor llama a un taxi, se sube y está De Niro conduciendo su taxi, y el sujeto queda perplejo. ¿Sabes? Era como, oh, Rob, vi tu última película, no resultó tan buena. De Niro le dice que está investigando para un papel, y este, que es el típico sujeto al estilo de Nueva York, le dice, sí, claro, le da una propina sin creerle por un segundo que el tipo está investigando para un papel, realmente piensa que él tocó fondo. El papel que había obtenido De Niro era Travis Bickle, en la película de Scorsese, El Taxista. Para su segunda colaboración con este director, el actor consumado del método se sumergió en el personaje. De hecho, obtuvo una licencia de taxista y cumplía turnos tras el volante. Se trata de un taxista que básicamente vive en su propio mundo, en su cabeza. Es un veterano de guerra. Él se va perturbando y se convierte en un hombre obsesionado con matar a un candidato político. Y también se obsesiona con una joven prostituta, interpretada por la adolescente Jodie Foster. Taxi Driver estaba inspirada en la historia real de Arthur Bremer, quien había intentado matar al candidato presidencial George Wallace en 1972. De Niro hizo lo que pudo para ahondar sobre la peligrosa mente del sociópata. El guionista Paul Schrader les leía en voz alta los diarios a Arthur Brennan, con la finalidad de introducirlos en la mente de alguien que tiene esta especie de alteración. De Niro se sentaría y oiría esto que leyó en voz alta y lo absorbería. Estuvo tan intenso en esta película que hay partes en las que piensas, este no es un tipo actuando, ellos realmente consiguieron a alguien en la ciudad de Nueva York, que realmente conduce un taxi y está al límite de la locura. Incluso en el plató, el compromiso de De Niro con su papel era inquietante para algunas de sus coestrellas. Civil Shepard ha contado que cuando estaban haciendo Taxi Driver, él vino en un tipo de aplanadora. Ella pensaba que él tenía una presencia despótica, incluso cuando estaban esperando para empezar sus escenas. Ella no podía estar en la misma habitación. Ella tenía que apartarse, estar muy lejos. Cuando El Taxista fue estrenada en el Festival de Cannes en 1976, fue galardonada con el premio más importante, La Palma de Oro. También le dio a De Niro su segunda nominación al Oscar. Pero la mayoría de los espectadores recuerdan El Taxista por cuatro palabras que ni siquiera estaban en el guión. ¿Me hablas a mí? 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 ¿Quién es el que te digo? El guión decía algo como Travis Bickle se mira al espejo y eso era todo. Y luego ellos lo construyeron sobre eso. Hay dos versiones de la historia. Una que él estaba usando una vieja técnica del método, según la cual repites una línea una y otra vez con distintas inflexiones de la voz para tratar de hacerlo correctamente. La otra historia es que Martin Scorsese estaba grabando el sonido para la escena. Tenía el micrófono y los audífonos y había mucho ruido atrás y pensó que no estaba grabando el diálogo e hizo que De Niro lo repitiera hasta estar seguro. Su intención era cortar entre líneas, pero cuando realmente lo vio todo pensó, esto realmente funciona. El taxista selló la relación creativa y personal entre Robert De Niro y Martin Scorsese. Había una conexión entre Scorsese y De Niro que es tan grandiosa como cualquier asociación en el cine. Buenos amigos, era como un matrimonio hecho en el cielo. A finales de los 70, De Niro se separó de Scorsese para El Franco Tirador y obtuvo su tercera nominación al Oscar, pero Robert regresó a Marty en 1978 con un proyecto fuera de lo común. De Niro le dio un libro sobre Jake LaMotta y le dijo, esta es una película que deberíamos hacer. En aquel momento Scorsese no vio en él una historia, no entendía por qué haríamos esta película y con el tiempo De Niro realmente lo convencería, demostrándole De Niro que no solo se involucraba como actor, sino que escogía cosas como productor. De alguna forma, De Niro ayudó a crear posiblemente la que es la mejor película de los años 80. Toro Salvaje es una historia acerca de Jake LaMotta, un boxeador premiado en los años 40 y 50. Es la historia de la caída de un hombre, de su propia locura dentro de su cabeza. Después de los cambios perturbadores de De Niro en El Taxista, sus nuevas coestrellas estaban inquietas. Yo había visto El Taxista, pensé que él estaba loco. Pensaba, oh Dios mío, me asusta. Cuando obtuve el papel, siempre me dio la sensación de seguridad, una sensación de confianza, siempre se aseguró de que yo estuviera bien. Pero esa sensación de seguridad fue puesta a prueba cuando las cámaras empezaron a rodar en 1979. Estaba haciendo una escena con él y empezó a hablarme. Se volteó y debí haberlo sabido cuando vi caer su hombro. No le puse atención porque estaba entrenada a mantenerme en el personaje todo el tiempo. Me golpeó tan fuerte que creo que mi cabeza pegó contra la pared. Yo no estaba esperando eso. Te recuperas de pronto. Si estabas distraída, te recuperas de pronto. Pero después me dijo, ¿estás bien? ¿Todo bien? Yo jamás olvidaré la mirada de sus ojos. El miedo que sentí en ese momento. No sabía quién era este hombre. Era Jake La Mota y yo no sabía de qué era capaz ese hombre. Esta vez el actor del método llegó a nuevos extremos cuando puso a prueba los límites de su propio cuerpo. En las escenas de boxeo de Toro Salvaje ves la sangre, el sudor, cosas volando, golpes cayendo. Él se entrenó físicamente para hacer este papel. Él tenía la mente de un boxeador. Estaba en perfecta forma. Hicimos las escenas de peleas primero. Y si te ibas en el auto con él a casa, él se bajaba a mitad de camino y corría el resto. Era muy dedicado. En cuanto su personaje iba decayendo, De Niro fue pasando por una transformación igualmente sorprendente. Aumentó 13 kilogramos para interpretar al viejo y gordo Jake La Mota. Dejaron de filmar Toro Salvaje para que De Niro pudiera ganar todo este peso. Se estaba enfermando literalmente por la comida. Al principio era divertido. Tomemos otro plato de pasta. Pero cuando tienes que comer algo, cuando vas por la tercera merengada, pienso que no se traga tan suavemente. Cuando Toro Salvaje llegó a las salas de cine en diciembre de 1980, fue elogiada rotundamente por la crítica. La película obtuvo ocho nominaciones a los premios de la academia, incluida la cuarta nominación para De Niro. Pero así como florecía la carrera de De Niro, su forma absorbente de actuar reiteradamente se convertía en una amenaza para su matrimonio de tres años con Diane Abbott. Una de las tensiones en la relación era que De Niro es un actor del método. Si un actor del método está interpretando a alguien como Jake La Mota, él se convierte en Jake La Mota tres o cuatro semanas antes de que inicie el rodaje. Cuando se va a dormir y se levanta en la mañana, él mantiene ese personaje. Él no lo deja ir. Muchas veces hablaría con él por teléfono. Bobby, ¿cómo te sientes hoy? Un día es Toro Salvaje, el otro el padrino. Es difícil deslindarse de esos personajes. Diane Abbott quizás estaba en casa esperando a este hombre maravilloso, Robert De Niro, pero si Robert De Niro está interpretando a un personaje terrible, en una de sus películas, él no puede simplemente ponerlo de lado. Él se lleva al personaje a casa con él y ese es el personaje y ya sea Diane Abbott o si es un amigo cercano, ellos tienen que entendérselas con su personaje y eso puede causar mucha, mucha tensión. En 1979, De Niro y Abbott se separaron. Se divorciarían oficialmente nueve años después. A medida que avanzaban los 80 y su fama se elevaba, Robert De Niro veía su nombre en las noticias por razones distintas a la actuación. Para 1981, el trabajo de Robert De Niro en películas como El Padrino 2 y El Francotirador lo habían establecido como uno de los actores mejor dotados de su generación. Pero también ganó repudación por proteger ferozmente su vida privada. Él es uno de los hombres más reservados del planeta. He visto entrevistar a De Niro y es impresionante la pared que levanta, no es una de esas personas que está deseando contarte todo o casi todo. A veces él ni siquiera te dará una respuesta hablada, tienes que intuir lo que eso significa, o tal vez no, o no estoy seguro. No puedo imaginar si es que él no puede articular su proceso o si es que no quiere, porque no quiere tumbar esas paredes de misterio y convertirse en una figura pública, la que todo el mundo sabe todo. Ha sido etiquetado como un actor introvertido, pero es tan normal como cualquiera. A lo mejor no tiene nada que decirte, a veces yo tampoco hablo. Sencillamente no tengo nada que decirte y eso lo aprendí de él. Pero la atención de los medios estaba a punto de brillar intensamente sobre el reservado actor. Toro Salvaje, su cuarta colaboración con el director Scorsese, le había dado a De Niro su cuarta nominación al Oscar. La ceremonia de los premios estaba programada para el 30 de marzo de 1981, pero el momento de los Oscars fue opacado por un evento impactante. A las afueras del Hotel Hilton en Washington, al presidente Ronald Reagan le disparó un hombre solitario de 25 años, perturbado mentalmente, llamado John Hinckley. Se supone que la ceremonia de los premios de la academia se realizaría ese día, pero la pospusieron porque al presidente Reagan le habían disparado. La ceremonia fue reprogramada para el día siguiente. Mientras De Niro viajaba para el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, él no tenía ni idea de que su invitación al Oscar y el titular más grande estaban a punto de encontrarse. De Niro se presenta a la ceremonia de los premios de la academia y no se da cuenta de que el conductor del auto y los hombres que tiene alrededor son del FBI. John Hinckley, hijo, era un tipo que parecía estar influenciado por Hollywood y las películas de Hollywood y realmente sintió empatía con el personaje de De Niro, Travis Bickle, el taxista. Había una especie de paralelo extraño y escalofriante con el taxista, donde De Niro estaba leyendo los diarios de Arthur Bremen, que había intentado asesinar políticos y la película terminó como inspirando a otro asesino de políticos llamado John Hinckley, hijo. John Hinckley, quien resultó ser uno de los fanáticos más grandes de la película, la había visto varias veces y se obsesionó con Jodie Foster y posiblemente inspirado por la violencia de la película, decide que le dispararía al presidente. Esa sería su forma para demostrarle su amor al verdadero por Jodie Foster. Pero esa noche De Niro no se había dado cuenta de la conexión entre el taxista y Hinckley. Justo después de que se paró en el podio al recibir su Oscar por Toro Salvaje, alguien le dijo, oye, ¿qué piensas de Hinckley, que fue inspirado por el taxista para asesinar a Reagan? Y él trató de responder la pregunta, sencillamente dejó caer el micrófono y se fue. Pero no sería la última vez que De Niro se encontraría sin desearlo, siendo sujeto de atención de la prensa. En 1982, su vida personal fue noticia luego de una tragedia de Hollywood. Robert De Niro y James Bellucci eran amigos porque hubo un momento en su carrera que estaba grabando entre Nueva York y Los Ángeles y tuvo su residencia temporal en el Chantó Marmont. Cuando estuvo viviendo ahí, veía a Bellucci todo el tiempo y solían salir. Nació la amistad porque eran dos grandes talentos del cine en ese momento. Uno de los más grandes actores serios del método y el otro el más grande actor cómico. Y su amistad era de respeto mutuo. En las primeras horas de la mañana del 5 de marzo de 1982, De Niro vio a Bellucci en un club nocturno de Los Ángeles. Se pusieron de acuerdo para encontrarse más tarde en el Chantó Marmont. Pero cuando De Niro llegó a la habitación de Bellucci, tuvo una desagradable sorpresa. Estaba ahí esta mujer, Kathy Smith. De Niro no quería estar cerca de ella. Él la conocía como una persona que mantenía amistades oscuras y no quería ser parte de eso. Así que cuando vio que John Bellucci andaba con Kathy, se fue. De Niro trató más tarde de encontrar donde estaba John y nunca le contestaron sus llamadas. Más tarde ese día, De Niro y el resto del mundo se enterarían de la noticia. El amigo de Robert, John Bellucci, había muerto. Tuvo una sobredosis de drogas y falleció. Creo que solo tenía 33 años. Pero no solo fue una pérdida personal. También arrastró a De Niro a uno de los escándalos más sórdidos de la década. Kathy Smith, después de la muerte de John Bellucci, salió y se fue para Canadá. Ella fue extraditada por las autoridades de Estados Unidos, quienes la trajeron de regreso. Kathy Smith ofreció una entrevista al National Enquirer. Ella fue citada diciendo que De Niro visitó a Bellucci en las primeras horas de la mañana del día en que murió Bellucci. La policía quiso hablar con De Niro, pero estaba en Italia filmando una película, así que lo que hizo fue dar su testimonio al gran jurado a través de una llamada. Es difícil para nosotros imaginarlo porque ahora las celebridades tienen éxito en el escándalo, pero De Niro, yo pienso que esa es la línea que no quiere cruzar. Además del hecho de que había perdido a quien era su amigo, lo cual es suficiente, también ser arrastrado a esta historia sórdida acerca de drogas, podía ver que para alguien así, que es tan intensamente reservado, eso realmente debe haberlo molestado. La atención pública no deseada no detuvo la carrera de De Niro. Durante el final de los años 80 y comienzos de los 90, obtuvo una nominación al premio de la Academia por Despertares y Cabo de Miedo. Pero cuando su carrera empezaba a decaer, De Niro tuvo que tomar el papel más inesperado de su vida. Robert De Niro había pasado 30 años dándole vida a algunos de los personajes más simbólicos en la historia del cine, pero se había escudado del ojo público hasta que los medios invadieron su vida privada en los 80. En 1988, después de nueve años de separación, finalizó su divorcio con Diane Abbott y empezó a salir con la modelo Doris Tookie Smith. Tookie Smith era la hermana de una diseñadora llamada Will Smith. Ella era también modelo que luego se convirtió en una especie de catadora, dueña de restaurante. Tenía una personalidad fabulosa, era extrovertida y realmente una de las leyendas reales de Nueva York. Aún cuando la pareja nunca se casó, se mantuvieron juntos por 10 años y se convirtieron en padres de gemelos en 1995. Pero en 1997, otra mujer había capturado la atención del actor. De Niro conoció a Grace Hightower cuando era la gerente de un elegante restaurante de la parte alta del lado oeste. Ella tuvo que informarle que había perdido su reservación. Y pienso que no se molestó con ella porque un año más tarde se la tropezó e hicieron una buena amistad. La pareja se casó el 17 de junio de 1997. Un año más tarde se convertirían en padres de un varón, llamado Aarón. Mientras su vida personal se hacía sorprendentemente más complicada. A sus 50 años, la carrera deslumbrante de De Niro parecía estar decayendo. En 1970, Robert De Niro estaba encendido. Casi cada una de las películas que hacía era cercana a una obra maestra. Luego, en los 90, su carrera da la vuelta. Estaba trabajando mucho, pero no estaba tomando las decisiones simbólicas que solía hacer. Él todavía tuvo algunos papeles muy memorables. Cabo del miedo y, por supuesto, Hight con Al Pacino. Pero realmente tenía que interpretar el monstruo de Frankenstein y el fanático. Desde la perspectiva de la crítica, mucha gente sintió que había perdido su toque. Él hubiese desaparecido y pienso que tomó una decisión muy ajustada. No, no quiero desaparecer. No quiero ser Robert De Niro, la leyenda de las películas de los 70. Yo quiero ser alguien que esté realmente participando en las películas que hacen ahora. En 1999, De Niro obtiene la posibilidad de actualizar su imagen de una forma sorprendente. Análisame fue una comedia protagonizada por Billy Crystal y dirigida por el veterano del cine cómico Harold Reyes. Análisame es la historia del jefe de la mafia que empieza a sufrir de ataques de ansiedad y se da cuenta que tiene que visitar a un psiquiatra. Le dieron el guión. Billy va a ser el psiquiatra y dije, ¿quién va a ser el jefe de la mafia? Mi agente dice que tal Robert De Niro y dije, sí, eso sería grandioso. Pero De Niro, en un papel cómico, el consumado actor dramático necesitaba ser persuadido antes de aceptar el papel. Yo realmente fui parte de los que lo presionaron para que hiciera la primera película Créeme, Confía en mí y ese tipo de cosas. Y verás qué grandioso es esto. La gente te quiere ver haciendo cosas como esa. Tienes que arriesgarte un poco. Finalmente aceptó hacer el papel del neurótico jefe de la mafia, Paul Beattie. Pero cuando las cámaras empezaron a rodar, Harold Ramis descubrió que dirigir a un perfeccionista como De Niro puede ser exigente. Vino una joven actriz que a todo el mundo le gustó, pero pensé que realmente no estaba bien. Recibí una llamada de Bob y dijo, pienso que debes contratar a esa niña. Y dije, no lo sé, no me parece que sea la indicada. Me dijo, bueno, estás equivocado y empezó a gritarme. Mi pensamiento fue, oye, el tipo de toro salvaje está gritándome. Eso es genial. A la mañana siguiente en el plató se me acercó y me rodeó con sus brazos y me dijo, no te pongas emocional. Está bien, estoy bien. Esa fue la última vez que levantó la voz en mi presencia, pero él era tan apasionado acerca de eso y en cierta forma estaba completamente involucrado con cada simple detalle de lo que estaba pasando. La tensión de trabajar alrededor de Robert De Niro puede ser extrema, no porque sea temperamental o difícil, sino porque es bueno y toma todo muy en serio y tú quieres estar a su nivel. A veces tú ni siquiera estás dirigiéndolo, estás simplemente parado asegurándote de que todos estén tranquilos mientras él trabaja. A veces yo decía, corte, pienso que lo tenemos. Estuvo grandioso Bob y él me decía, no, pienso que necesitamos otra. Cuando se estrenó Analízame el 5 de marzo de 1999, la apuesta de comedia de De Niro resultó. La película fue un éxito de taquilla. Recaudó más de 176 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película más lucrativa de su carrera. Mejor aún, revitalizó su imagen. Analízame fue un gran éxito. La gente vio a De Niro de una forma distinta y dicen, espera, este tipo puede ser grandioso. Después de Analízame y Analiza Eso, hizo Meet the Parents y la secuela Meet the Fuckers, las cuales fueron también grandes éxitos de comedia para él. Meet the Fuckers obtuvo ganancias de 500 millones de dólares en ventas de taquilla en el 2004, un nuevo récord para De Niro. Personalmente se llevó a casa un cheque de pago de 20 millones de dólares y la película selló su reputación como comediante. Él abordó un personaje cómico, pero lo hizo de una forma que todavía llenó de diversión su imagen. Lo interpretó por las risas. Fue una forma grandiosa de hacer la transición de un actor serio a un actor cómico. Ahora es grandioso cuando la gente dice, ah, Robert De Niro, el grandioso e intenso actor de nuestros tiempos. Y la gente dice, el tipo de Meet the Parents. Pero para De Niro, el final de la década de los 90 no fue solo un momento para expandir sus horizontes artísticos. Una de las cosas que De Niro ha hecho recientemente es empezar a producir proyectos por su cuenta con su compañera de producción, Jane Rosenthal, formaron Tribeca Producciones. En el Bajo Manhattan, donde vivía en Tribeca, el área que se ha convertido en una de las secciones más populares de Manhattan, él terminó desarrollándola, así como creando esta comunidad. Y una de las obras principales es el Centro de Cine Tribeca. De Niro abrió el Centro de Cine Tribeca en 1998 como centro para su Tribeca Productions y para otras productoras de cine y televisión del área de Nueva York. Nueva York es mi hogar y yo preferiría siempre filmar aquí que en cualquier otro lugar. A veces tengo que ir a otros lugares por distintas razones, pero es mi hogar y estaré aquí tanto como sea posible, lo que es bastante. En el 2001, cuando los ataques del 11 de septiembre al Centro Mundial de Comercio ocurrieron justo fuera de las puertas de su Tribeca, De Niro dejó al lado los negocios. Justo después del 11 de septiembre consiguió un barco de crucero para estacionarlo justo en el Bajo Manhattan y él y algunos de sus otros amigos quienes tenían restaurantes en el Bajo Manhattan alimentaron a las tropas que estaban limpiando y que se metían a través de las ruinas. Él se convirtió en una de las caras del esfuerzo para reconstruir esta parte de Nueva York. El 8 de mayo de 2002, De Niro ayudó a revitalizar la comunidad cultural del centro que había sido devastada por los ataques al lanzar el primer festival anual de cine Tribeca. 120 días atrás decidimos lanzar un festival de cine. Nuestra meta fue celebrar el poder de hacer películas, pero lo más importante es revitalizar nuestra comunidad que fue devastada el 11 de septiembre. El festival de cine de Tribeca fue un esfuerzo de De Niro para llevar a la gente de nuevo al Bajo Manhattan después del 11 de septiembre y escaparse al cine y no tener que pensar acerca de lo que pasó. Él no se promocionó a sí mismo ni a sus películas, pero realmente ayudó a esta ciudad. Es una firme creencia que el poder del cine es lo que ha impulsado siempre a De Niro a través de casi la mitad de un siglo a hacer películas. Y mientras muchos actores de Hollywood permiten que su fama opaque su arte, De Niro, el hombre, parece desvanecerse en cada papel, convirtiéndose en un enigma y uno de los grandes actores de nuestro tiempo. Fue un honor y un privilegio que tendré el resto de mi vida, el poder decir que trabajé con él. Eso me dio la oportunidad de aprender de él. Robert De Niro va a estar haciendo películas por mucho tiempo en el futuro. Es un gran actor que tiene muchas interpretaciones excelentes todavía en él. Él es realmente una de las pocas personas que conozco que ha tomado su fama, su poder, dinero y acceso y lo ha usado para crear algo significativo y pienso que su vida se trata mucho de significado. A Ernest Hemingway le pidieron que se explicara y Hemingway señaló una de las líneas de sus libros y dijo, léanlos, hay más de mí en ellos que lo que hay aquí. Pienso que De Niro tal vez diría eso acerca de sus películas, que ellas hablan por sí mismas.